Cuando necesito de alguien Cuando pierdo la razón Cuando busco una respuesta Ahí apareces tú No es preciso ir muy lejos Busco en mi corazón Y nunca me das la espalda Y me cubres con tu luz Escuchas mis palabras Sin sentido y con placer Más cuando me contestas Se comienza a esclarecer Ángel, ven y tócame Ángel, hazme enloquecer No te vayas de mi lado Hasta que sea el amanecer Sé muy bien te sientes sola No me puedes engañar Y tú no te das cuenta Que contigo puedo estar No puedo dejar de amarte Tú me ofreces tu amistad Y a mí de qué me sirve Esa tonta realidad Pero tú te alejas Una y otra y otra vez Y yo me desespero Pues te quiero mi mujer Ángel, ven y tócame Ángel, ven y tócame Ángel, hazme enloquecer No te vayas de mi lado Hasta que sea el amanecer Ángel, ángel, hazme enloquecer Puede ser una avaricia Pero vives en mi piel Ángel, hazme enloquecer Ángel, hazme enloquecer O ángel Ángel, hazme enloquecer Ángel, hazme enloquecer Ángel, hazme enloquecer Qué triste Es recordar La tarde que partiste No he podido olvidar La noche que moriste Yeah Oh, no No puedo recordar Cuando pudieras caminar Todos los lugares Que serías mi cita Recordando tu sonrisa Y tu forma de mirar Esa mirada humedecida Esa mirada humedecida Esa mirada humedecida Como queriendo llorar No he podido olvidar No he podido olvidar Oh, ah, ah Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 Eres tú vanidosa y coqueta Mientes tú cada vez que te encuentro Solo prefieren lo material Llegar a cruz y restaurar Un disfraz de tu pelo y tu cuerpo Llevas tú al diablo por dentro Pero en mi mente solo estás tú Me tienes loco por tu amor Te necesito para mí Llegar a cruz y restaurar Mujer de la calle que se vende por un devaluado tostón Inexperto en amores te devora cualquier mujer Tu cuerpo va a estar vacío y va a tener hambre de amor Mis sentimientos te necesitarán Otra noche solo, otra noche más Sin un alma en pena en la calle Sin un amigo con quien hablar Tu cuerpo va a estar vacío y va a tener hambre de amar Mis sentimientos te necesitarán Cuántas veces he escuchado Que lloras a solas en tu cuarto En el corazón no hay nada Ya no existen las princesas ni las rosas La lluvia lava las calles Mis lágrimas se evaporan Mujer callejera Que vendes trozos de piel De nuevo me siento solo y frío Con las manos heridas una vez más Mujer callejera Cuántas veces he escuchado Cuántas veces he escuchado Que lloras a solas en tu cuarto En el corazón no hay nada Ya no existen las princesas ni las rosas Ya no existen las princesas ni las rosas La lluvia lava las calles Mis lágrimas se evaporarán Mujer callejera Que vendes trozos de piel De nuevo me siento solo y frío Con las manos heridas una vez más Mujer de la calle Mujer callejera Mujer callejera Mujer de la calle Mujer callejera Mujer de la calle Mujer callejera Mujer callejera Gracias por ver el video.